muy buenas a todos soy juantru bienvenidos a un vídeo más del cuarto torneo random battle hoy vamos a ver los combates de la ronda 3 tanto los normales como de los perdedores así que nada no me entretengo más y empezamos en el primer combate de hoy vamos a ver cómo se enfrentan porque hubo y carlo así que mucha suerte a los dos puede que sea por parte de carlo cambia aquel libro y aguanta bastante bien la pedrada de cicino veamos cuánta vida le ha quitado un 25 por ciento lo cambia a saber que no le gustas con y pide que aguanta perfectamente la espada santa de caldeo y cambia a hojo dice bueno yo voy a poner cosas en el campo para que sufra le pega y le hace muchísimo daño pero implosionas con el pie de un golpe de hojo veamos si puede terminarlo si lo va a terminar lo ha sacrificado para sacar el turno limpio a que leo que pierde vida por las púas espada la santa reciba algo de daño peso pero lo aguanta reggie ice veamos qué hace ojo danza la danza que se sube dos estadísticas rayos los castos y se congela cuidadito que es momento de rey y veamos si cambia de pokemon no ha fallado como no la onda sarcástica onda certera se sigue curando y y ha sobrevivido veamos si se consigue descongelar no es crafty va a morir no se la juega reggie ice dice voy a por precisión que está a punto de morir no of of de salmé le quita el objeto y paraliza a cicino uno de los pokémons que está dando más poderío a carlo no le gusta vuelve a sacar a cicino que aguanta el rayo hielo vagamente segundo rayo hielo y muere rey ice se lo está currando un montón mandibus se cura y baja al suelo golpe crítico por eso le ha quitado tanta vida veamos si vuelve a hacernos pájarosado le quita poco mandibus no es que haga tampoco mucho daño rey ice que paraliza le interesa ser más rápido para relatarlo me da a mí que poco gol tiene todo muy bien encarado ahí está ese poder zeta y no acaba de morir rey ice rayo hielo super efectivo y muere solo le queda acrobat aunque lo vaya a matar lo va a tener muy difícil para quitarse encima a todos los pokémons de poco como siempre vamos a poner los resultados porque hugo ha vencido a 6 pokémons y carlo solo ha podido con 2 así que ya tenemos el primer semifinalista que es porque hubo vamos a ver barwin vs zugichu pues nada vamos a empezar este combate para ver cuál es el segundo semifinalista ahí tenemos sugi chukare con landorus y manetrik que recibe una intimidación es más rápido poder oculto seguramente de tipo hielo y zugichu implosiona budgol terremoto y acerbol aguanta muy bien recalque acerbol es muy muy rápido cambia a magmotard y le hace yaun que eso es bostezo no quiere que se duerma así que cambia al galisopod y acerbol que se ha quedado en el combate aprovecha para poner trampas ya tiene las dos en los pokémons que entren serán intoxicados siempre que toquen el solo a no ser que pueda quitar las trampas con un movimiento que quita porquería del campo o con un pokémon de tipo veneno kabutox intoxicado hitran que le va a pegar muy duro y no le hace casi daño porque lo ha resistido muy bien cambia a manetrik pokémon de tipo eléctrico a quiet que le hace bastante daño veamos si kabutox se queda no prefiero cambiar a bispe queen que como vuela no toca el suelo pero muere con un ataque tipo fogo muy bien visto al cambio ahí entra galisopod veamos que hace cambia al wall rail first impression no se que ataque será ese creo que es el exclusivo de galisopod y veamos budo todo el mundo envenenado le hace rugido ahora otro más envenenado lo malo entre comillas de rugido y lo que tiene rugido es que resetea el contador de tóxico a magotox le queda un turno supongo que es más lento lo sacrifica el lucho lo tiene jodido muchos pokémons envenenados first impression castañazo que se ha llegado a manetrik y ha impresionado Mewtwo será la mega si la de tipo lucha first impression que falla creo que solo puede hacerlo en el primer turno tipo sorpresa ahí está la habilidad de galisopod para huir entra bootball y le va a pegar muy fuerte a hitran pero hitran aguanta perfectamente los ataques de tipo bicho entra galisopod veamos que hace flash cannon la aguanta bastante bien cambia donfan porque tiene mucha defensa aquajet le hace bastante daño pero el tóxico está mermando completamente el equipo de zugichu ese aquajet que le hace daño el ataque que no le acaba de romper ha ganado velocidad kabutops que pasa aquajet ahí está y muere solo le queda un pokémon a zugichu boom boom eso sí con toda la vida super power y que se la ha ganado se ha bajado la defensa pero se ha bosteado el ataque está como antes veamos quién es más rápido ojo que el ataque no ha fallado super power creo que no es de lo mejor no sé si le hubiera salido mejor hacer algo de tipo bicho cabezazo cel y no me puedo creer que al final barwin 2 solo haya podido aguantar con un pokémon cuando yo pensaba que lo tenía mucho mejor encarado así que nada vamos a a poner los resultados de este combate bueno vamos aquí a poner los resultados barwin 6 zugichu 5 ya tenemos aquí la semifinal y vamos a ver ya los últimos combates que van a ser los de los perdedores veamos quién sigue en el torneo y quién se va para casita bueno vamos a ver aquí ahora el combate entre Moran 503 y Dragon Slayer 57 Moran abre con Agron y Salache por parte de Dragon Slayer todos con balón o si queda Agron recibe el golpe rompe el balón veamos si puede terminar con él se ha merecido la pena Salache muere Mesprit Psycho le quita bastante poquito golpe pesado creo que es que es de tipo acero golpe pesado perdón sigue pegándole hace poco daño que ha fallado el el cabezazo de este tipo rocas no seguramente Mesprit se hubiera ido al hoyo y entra Porygon Z que no Porygon 2 bola sombra le hace bastante daño Signal Bell bueno lo aguanta bastante bien y seguramente cambia de Pokémon a ver ese Persean bola sombra le quita muy poquito el fantasma es poco efectivo al siniestro y ha vuelto a cambiar al Predic Cresselia contra Gwilytooth y pone las protecciones para el equipo pone por querer en el campo las trampas rocas para que cuando vaya cambiando se vaya haciendo daño problema Cresselia se está bosteando Persean dice fuera vamos a usar el ataque Z y no lo consigo matar eso va a ser bastante jodido porque Cresselia tiene mucha defensa especial y mucho ataque especial Tóxico muy bien hecho por parte de Dragon Slider para que Cresselia se vaya muriendo ahora de bote pronto está neutralizado en los restos le está pegando no es que le haga mucho daño pero el Tóxico ya le está mermando la vida cambia Banelux no quiere perder a Kletky psíquico le hace bastante daño ya le está quitando el Tóxico un 19% de la vida y Banelux muere Cresselia se sigue vivos gracias a los restos pero le queda un turno si lo cambia morirá por las rocas así que aprovecha y mata a Gwilytooth así que ahora Cresselia ya ha muerto pero se ha dado muchos coquemos de Dragon Slider por delante entra Kletky veamos que hace pone cosas en el campo no se si le merece mucho la pena porque le quedan muchos pokémons a Moran veamos que hace wow Hidroariete si no me equivoco y Floatzel solo va a tener wow Mestreet está medio muerto Aguayet ataque de prioridad y Floatzel se lleva la victoria para Moran venga va vamos a poner aquí los resultados donde Moran ha vencido a 6 Dragon Slider a 2 veamos las puntuaciones y por lo que estoy viendo ahora en el torneo casi todo el mundo que juega de local es el que gana los combates fijaos aquí aquí excepto en las primeras rondas normalmente ganaba el local bueno nos falta por ver un último combate así que no me demoro más para que el vídeo no se alargue y vamos a verlo bueno pues vamos a ver quién gana en el último combate de hoy si la teoría que acabo de inventarme de que ganan siempre los locales es cierta Thunder tendría que pasar de ronda pero bueno como digo siempre mucha suerte a los dos Thunder con Tornadus y Ángel con Lucario Mega Lucario y atención que Thunder acaba de meter velocidad a todo el equipo durante 3 turnos Lucario ataca con Flash Cannon y se acaba de llevar por delante el Pokémon de Thunder que tiene extra de velocidad close combat Victreebel la aguanta muy bien por ser de tipo veneno Barbacle veamos qué hace Sleep Power no lo duerme veamos si hace rompecorazas no ha cambiado a Furret eso sí que no me lo esperaba Frisk ah rastreo o algo así acaba de ver el objeto que tiene y cambia a Shudobudo Pokémon de tipo Roca que sabe que poco daño le puede hacer un Furret entra Barbacle Hidro Ariete le hace muchísimo daño a Shudobudo pero Shudobudo se lo devuelve y Barbacle implosiona Marshado Sugar Punch que falla porque se está bosteando cambia a Victreebel veamos qué hace se sigue bosteando cuidadito que Marshado lleva 2 uh ataque Z Victreebel se tiene que ir donde yo no sé se cree que tiene que ser un ataque Z exclusivo de Marshado y Victreebel muere quizás se tendría que haber guardado Shadowsnick que es ataque de playa de tipo fantasma y adiós a todo el bosteo de Thunder Furret veamos qué hace Aquacola madre mía eso que no me lo esperaba que un Furret me hiciera a un Arcanine ahí está el ataque de Lukaer hace mucho daño a Marshado veamos qué hace cambia a Shudobudo lo va a sacrificar efectivamente y cuidadito Conficino que con ataques de repetición golpe crítico ahí está siempre van a ser 5 golpes los que pegue y son atentos muy poderosos cuando suban los 5 golpes Tiranitar cuidadito que ahí está ese recurrente con 125 de poder total los 5 golpes le hacen muchísimo daño danza dragón ahora sí que va a ser más rápido o debería de serlo veamos no es más lento Tiranitar oh my god acaba de morir tendría que haberle pegado por hacerle daño conmigo cuidadito con ese recurrente ese recurrente está haciendo auténticos destrozos a Thunder madre mía madre mía solo le queda al Furret medio muerto si no me equivoco si el Furret debería de ser más rápido no no es más rápido Cicinio se acaba de hacer un YOLO a base de recurrente ha empezado a escupirle como digo yo y se ha cargado a todo el equipo de Thunder así que por hablar Ángel es el que gana vamos a poner los resultados bueno vamos aquí como he dicho a poner los resultados donde Thunder solo ha vencido a 3 rompiendo la hegemonía de los locales y Ángel ha vencido a los 6 pokémons de Thunder así que ya tenemos las semifinales y los perdedores de la ronda 4 así que nada aquí vamos a dejar el vídeo espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo hasta luego adiós